Y además nosotros estamos pidiendo respeto, porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos, no hacemos eso. No mandamos espías a China ni a Rusia, no estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas, están también financiando a diputados y a senadores de ese país. Había un diputado, senador, que estaba muy en contra de nosotros y le encontraron unas barras de oro, no, no hay que decir, ¿cómo se llama?, lingotes de oro. ¿Qué nos va a importar a nosotros? Cada país tiene su gobierno, no hay gobierno del mundo, no hay un gobierno para todo el mundo, cada país tiene su gobierno y en una democracia, en cada país el pueblo elige a su gobierno de manera democrática y libre. Entonces, afortunadamente hay mucho respeto del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos, acaba de declarar el embajador, Ken Salazar, otra vez, nada más que eso no sale en Televisa ni en Azteca ni con Ciro o Radio Fórmula o con Carmen Aristegui, la paladina de la libertad de la libertad de expresión. No sale nada de que declaró el embajador, que no hay ninguna investigación en contra de nosotros, nada más que ya nos pasaron a… me daban ganas a decirlo cómo se expresan allá en mi tierra, ya nos pasaron a afectar, a dañar.